Segunda parte del otro idiota, ahora le está quitando el hielo a la copa ¿Qué parte él no entendió que todo se... todo está en la... Ahí vuelve el perro arrepentido, vamos a ver con qué viene ahora No, y ahí verán todas las noches, serán muchos videos porque es que son muchos Bueno, no quiero ni decirlo, muchos los ignorantes No va a salir si está en la coma congelada Ahí va Se quedó patinando, ahí va, ahí va Te estoy diciendo que le va a meter un carbo, se le va a tirar para el lado Y el problema es que nadie va a ayudar a nadie, o sea, sales como puedes o ahí te jodiste Te de hipotermia, o tienes que dejar el carbo y cuando pase otro te lo va a remolcar para delante del bimbotazo No escuchan Por fin se largó Vamos a ver si no se le queda ahí, no puede salir Ay, mi madre, bye No escuchan